Los Amores Los Amores Hoy viviré solitaria, despechada, muy triste y amargada Fui una más que tu ser engañó con sus mentiras Y aunque sé que me has pagado mal, yo siempre te querré para toda la vida Fui una más que cayó en las redes de tu amor Y por eso viviré solitaria, despechada, muy triste y amargada Fui una más que tu ser engañó con sus mentiras Y aunque sé que me has pagado mal, yo siempre te querré para toda la vida Y aunque sé que me has pagado mal, yo siempre te querré para toda la vida Y aunque sé que me has pagado mal, yo siempre te querré para toda la vida